¡Ey! ¡Uy! ¡Los! ¡Uno! ¡Y! Si te vienen a contar, cositas van a venir Mando a todos ahora, y les quiero ¡Ahí está el ronquero! ¡Ah! ¡El verdad! ¡El verdad! ¡El verdad! ¡Está ahí! ¡Ah! ¡No quiero cumplir! ¡Soy un esfuerzo de bala! ¡Basta los vientos, su verdad! ¡Aquí está! ¡Ahí camina los días, los menos para! ¡La Vígina! ¡Pierne, este, no hay dolor! ¡La Vígina! ¡No por no ser amor! ¡Ay, tan era presuosa y orgullosa! No permite la tierra consolar Y dicen que alguien se abrió y se fue Dicen que pasa la noche no va a morir No se traen que es Esa es de la lluvia Y dar con la riqueza que va a dar con vos Abrir todo el pecho, pañar ese grito Enviendo el maldito, palabras de vos ¡Salud! ¡Salud por eso! Bien, bien, bien El beso ahí ¡Salud por eso! ¡Salud! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bendito! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!